El Espíritu Santo No voy a marcharme, no voy a dejarte, sin antes decir Que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca en mis manos Sin poder decir Quiéreme Porque ya creo merecerte, porque ya no voy a ponerte de mi alma tu madre ante El Espíritu Santo Con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no va, dime que sí Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no va, dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tragarlos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar La luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar ¡Gracias!